Hola, la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Fuenlabrada te da la bienvenida a este videotutorial en el que vamos a indicarte cómo debes cumplimentar una solicitud de beca para el curso 2020-21. Es muy sencillo, como podrás comprobar, pero antes de empezar queremos hacerte unas recomendaciones. En primer lugar, debes tener a mano el DNI, NIE o pasaporte de todas las personas que vas a incluir en la solicitud, así como el número de cuenta bancaria en el que deseas que se ingrese el dinero de la beca en caso de resultar beneficiario. También te recomendamos que veas detenidamente este cuadro sombreado en gris que está al inicio de la solicitud porque te va a proporcionar información práctica que puede ser de tu interés. Empezamos. Como ves, en esta frase que aparece al principio, nos indican que los campos obligatorios están marcados con un pequeño asterisco rojo. Esto quiere decir que no te puedes dejar ninguno de estos campos en rellenar, porque si lo haces no podrás finalizar ni grabar la solicitud. Debes tener también especial cuidado en los campos que aparece la palabra seleccione. Como ves, tienen una pequeña flecha hacia abajo que debes pulsar para que se desplieguen todas las opciones posibles y de ellas tú debes seleccionar la que se corresponda en tu caso. A veces, según la opción que marques, se abren nuevos campos que también debes rellenar. Empezamos introduciendo los datos del solicitante. Como en este caso soy yo y yo soy la madre, pues selecciono madre. Ya he ido introduciendo mis datos personales para que se haga un poco más ligero el vídeo. Tipo de documento. Como veis, campo obligatorio porque tiene el asterisco y seleccione. Doy a la flecha y marco el campo DNI. Veis que se despliega otro campo que aparece aquí que también debo cumplimentar. Fecha de nacimiento. Se puede introducir de dos formas o bien directamente poniendo dos dígitos para el día, dos para el mes y cuatro para el año o ayudándonos de este pequeño calendario que tenemos a la derecha. Yo en este caso voy a introducir los datos directamente. País de nacimiento. Campo obligatorio y marco la flecha y pongo el que corresponde. Correo electrónico. Es muy importante que pongas correctamente tu correo electrónico porque en él se guardará automáticamente una copia de la solicitud para que puedas disponer de ella en caso necesario. Aunque escribas tu correo con letras minúsculas, al grabarse el formulario lo va a transformar en mayúsculas. Lo verás cuando veas el justificante de la solicitud. No pienses que esto es un error. Lo genera así el propio formulario. Diversidad funcional. Aquí deberás indicar si el solicitante tiene una discapacidad igual o superior al 33% o no. En mi caso es no. Número de cuenta. Como veis aquí pone número de cuenta a nombre del solicitante. Deben aparecer el solicitante como titular o como autorizado. Una vez que hayas introducido todos los dígitos de tu cuenta bancaria, debes repasarlos para asegurarte de que son los correctos y así evitar errores y demoras en el pago de la beca. Justificación de ingresos económicos de 2017. Debes marcar una de las tres opciones que se indican en este desplegable. En el cuadro que tienes arriba, este cuadrito, se explican brevemente las tres opciones, pero si tienes dudas debes consultar el apartado 6.6 de las bases de la convocatoria, que están colgadas en la página web del ayuntamiento. En esta opción número uno es para las personas que hicieron declaración de la renta en 2017. La opción número dos es para las personas que en 2017 trabajaron pero que no tuvieron obligación de hacer la declaración de la renta o que no la hicieron. Y el apartado 3 es para las personas que en 2017 no tuvieron ningún tipo de ingresos. En mi caso yo hice la declaración de la renta, por lo tanto marco la primera opción. En la tributación, el tipo de tributación, puedo poner si es individual o conjunta en función de si lo he hecho con mi pareja o lo he hecho yo sola. En mi caso individual. Continuamos con los datos de la unidad familiar. Aquí tenemos un nuevo campo obligatorio, como veis el asterisco, y que es un campo seleccione. Desplegamos y aparecen dos opciones, monoparental o matrimonio o convivencia en pareja. Si ponemos el campo matrimonio o convivencia en pareja, vemos que se piden aquí, se abren nuevos campos que tienen que ver con los datos del cónyuge o pareja. Tendremos que irlos cumplimentando igual que hemos hecho con los datos del solicitante. Si por el contrario ponemos monoparental, se nos abre otro campo que es el referente al tipo de familia monoparental. Según el tipo de familia monoparental que seamos, es necesario justificarlo, por lo que recomiendo que si tienes alguna duda consultes el apartado 6.3 de las bases de la convocatoria, que como te he dicho anteriormente, están colgadas en la página web del ayuntamiento. Yo en mi caso pongo la opción sin vivir en pareja, que es la que se corresponde con mi situación personal. Domicilio familiar. Aquí otro campo seleccione. Muy importante que no os dejéis ningún campo en el que aparezca la palabra seleccione sin abrir. Yo ya he puesto mis datos para hacer más breve este vídeo. Bien. Teléfono. Es aconsejable introducir en primer lugar un teléfono móvil porque las notificaciones que se envían desde la Concejalía de Educación suelen hacerse a través de SMS. Código AFU BEC de la anterior convocatoria. Este apartado es nuevo y sirve para relacionar esta solicitud de beca con la que hiciste en 2019. Esto nos va a permitir disponer de los datos que nos proporcionaste el año pasado y así evitar que los tengas que aportar nuevamente. Por este motivo, vamos a trabajar otra vez con la información económica de 2017. El código AFU BEC lo puedes encontrar en la solicitud que hiciste el año pasado, justo debajo del código de barras que está en la zona inferior de la solicitud. Vamos a ver un ejemplo. Esta es una solicitud tipo de 2019 y justo en la parte inferior hay un código de barras y debajo el código AFU BEC. Esto es lo que debes copiar. Y después introducirlo aquí. El formato es la palabra AFU BEC 2019 y a partir de aquí 12 dígitos. En caso de no disponer de la solicitud o de no tenerla guardada en el correo, no te preocupes porque te enviaremos un SMS al primer número de móvil que pusiste en la solicitud o también puedes ponerte en contacto con la Concejalía de Educación para conseguirlo. Datos de los alumnos. Número de hijos en la solicitud y un campo seleccione. Aquí tenemos que marcar el número de hijos que vamos a incluir en la solicitud de beca. Es decir, si nosotros tenemos dos niños y uno de ellos tiene un año, este niño, como no está escolarizado, no podemos incluirle en la solicitud de beca. Solo pondríamos uno. Ya hemos puesto aquí sus apellidos, el nombre, DNI. Este no es un campo obligatorio. Como veis, no tiene asterisco, pero sí lo tenéis que cumplimentar si el alumno es mayor de edad o cumple los 18 en este 2020. Es decir, los niños que han nacido en 2002 o antes. La fecha de nacimiento, en lugar de incluirla directamente, vamos a hacerlo utilizando el calendario. Primero ponemos el año, después marcamos el mes y luego el día. Y se graba automáticamente. Después, marque esta opción en caso de que haya sido beneficiario de la beca el curso anterior. La marco porque el año pasado sí fuimos beneficiarios. Diversidad funcional, no tiene ningún grado de discapacidad, igual o superior al 33%. Etapa actual, secundaria. Está cursando primero de la ESO en un instituto en el IES África. Estudios que cursará el año que viene, 2020-21. Secundaria. Segundo de la ESO y en el mismo instituto. Autorizaciones. Hay que leer detenidamente estas autorizaciones. Yo ya las he leído y autorizo a que el ayuntamiento consulte mis datos y también que me envíe información de carácter educativo que pueda ser de mi interés. Después me leo la declaración responsable y la acepto. Este es un campo obligatorio. En caso de no aceptar la declaración responsable, no podríamos finalizar la solicitud y no podríamos grabarla. Si la solicitud no se graba, no está entregada. Pulsamos Siguiente. Y aquí lo que tenemos que hacer es comprobar que toda la información que hemos introducido anteriormente es correcta. Miramos el número de cuenta, miramos todos nuestros datos y comprobamos que todo está como debe estar. Una vez comprobado, si vemos que hay algún error, vamos al apartado Modificar datos. En caso contrario, deberíamos rellenar esto, este cuadrito que viene aquí, con esta información. Hay que copiar exactamente lo que pone. En este caso sería E minúscula, F minúscula, 5, M minúscula y E minúscula. Tener mucho cuidado con el tema de mayúsculas y minúsculas porque tenemos pulsado el bloqueo de mayúsculas hasta ahora. Y después, una vez que introducimos estos dígitos, damos a Grabación de la solicitud. Si no grabamos la solicitud, no se considera entregada. Una vez que das a Grabar, te aparecerá este PDF, que es el justificante de la presentación de la solicitud de beca y que se guardará automáticamente en la dirección de correo electrónico que pusimos al principio. También puedes imprimir una copia, si así lo deseas. Con esto, habrás finalizado tu solicitud de beca. Como veis, esta convocatoria de becas va a ser un poco distinta a otros años, pero el Ayuntamiento está haciendo un gran esfuerzo para facilitar por todos los medios la tramitación de la beca sin que tengáis que salir de casa. Esperamos que este vídeo os haya resultado útil y que os ayude a realizar vuestra solicitud. Muchas gracias.